Marcha el reloj sin punto final Es amanecer de almas que sufren Y me fui, te llevo dentro mío Dejé mi halo de esperanza Dormías enlazándote al olvido Caminé recobrando la amargura El tren se fue, no sé a qué hora Y desde mi amor no quiero revancha Hay amor, hay amor, hay amor Hay amor, mi amor, hay amor De mi error, aprender no me consuela Mendigar pasión no quise nunca Mil vueltas dan las rutas cambiando el destino Soy sombra de luces difusas Y aunque no aprendiste a conocerme Voy mal bastando tiempos en pensarte Duele muy hondo cuando pese a mi ilusión Se ha hecho muy tarde Hay amor, hay amor, hay amor Hay amor, mi amor, hay amor Y aunque no aprendiste a mi ilusión Y aunque no aprendiste a mi ilusión Hay amor, hay amor, hay amor Hay amor, mi amor, hay amor Hay amor, hay amor